Por esa esquina Ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon seis balazos Tus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al puñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Ni echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuántas armas yo portaba Les contesté que nada más Reglamentarias Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y tu nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Cerraderos Soy delegado de la Unión de Cerraderos Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas Llevo expropiadas cuatro haciendas gachifinas Me preguntaron cuántas veces has matado Y yo les dije cuántas veces me han buscado Y yo les dije cuántas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Que a mi pistola la respetan por influencia Este corrido es de un amor tan verdadero Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero Adiós